Muy buenas noches, honorables diputadas, diputados, amigos, amigas, conocidos, algunos no tan conocidos, pero como decía la diputada Atenea, el día de hoy salimos por esta puerta como aliadas y como aliados, porque cada uno de los que estamos aquí el día de hoy, estamos buscando un mejor Quintana Roo y un mejor México. El día de hoy vengo a solicitar la creación de leyes y políticas públicas que tipifiquen la violencia digital. En una era de constantes cambios y crecimiento global de tecnología y plataformas digitales, la violación a la información privada, el acoso cibernético, las violencias sexuales online, también incrementado exponencialmente. Hace unos días tuve la oportunidad de trabajar de la mano con el diputado José Luis Guillén en una actividad de realidad virtual que realizamos en el Instituto Tecnológico de Cancún, a más de 200 alumnos con la finalidad de que vivieran la experiencia de lo que sentimos todos los días las mujeres, en la calle, en el trabajo, en la oficina, hasta en nuestra propia casa. Esta actividad se llama Vida sin Acoso. Más del 82% de los hombres no tenían idea de la gravedad de lo que una palabra, una expresión o un acto representaba. Posterior a esta actividad corrimos un video en donde una pequeña niña le platicaba a su padre el difícil camino que es ser mujer, pues a los 14 años le iban a faltar el respeto con una palabra altisonante. A los 17 años le iban a intentar tocar sus partes íntimas sin su consentimiento y a los 21 años el mismo hombre que le faltaba el respeto con esta palabra altisonante, que insisto en su momento tomamos como una broma o como algo común, era el mismo hombre que le iba a violar unos años después. Aquí voy con esta pequeña historia. Imaginen en un mundo intangible en donde una palabra virtual, la responsabilidad es ajena de las instituciones gubernamentales, de los maestros o tan siquiera de los padres, pero como bien dice, todos somos libres de expresión. Hoy nadie, pero absolutamente nadie, está protegido a este tipo de violencia. Y yo, compañeros, mis aliados, les pido no hagamos este tipo de violencia algo común. El Frente Nacional para la Sororidad se ha dedicado principalmente a la atención de víctimas, su empoderamiento y la reinserción social, ya que las violencias sexuales cibernéticas son como un cáncer digital que jamás deja de afectar a la víctima, ya que provoca daños psicológicos, emocionales, físicos y que muchas de las veces podrían provocar hasta el suicidio. La Ley Olimpia está aprobada en 19 estados y hoy, mis diputadas y diputados, Quintana Roo está llegando tarde a esta mesa de discusiones. Es decir, nosotros necesitamos conocer los 13 tipos de agresión en línea contra las mujeres. Acceso no autorizado y control de acceso, control y manipulación de la información, suplantación y robo de identidad, monitoreo y acecho, expresiones discriminatorias, acoso, amenazas, difusión de información personal o íntima sin su consentimiento, extorsión, desprestigio, abuso y explotación sexual relacionada con las tecnologías, afectaciones o canales de expresión, omisiones por parte de actores con poder regulatorio. Existen muchos casos de niñas que han sido víctimas de violencia en el estado de Quintana Roo, entre ellas me incluyo, y por eso propongo que la violencia digital se adicione dentro de los tipos de violencia que contempla el artículo quinto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. Sensibilizar y entender que existen mercados de explotación sexual es responsabilidad de cada una de las personas que están en este pleno el día de hoy. Entiendo que esta propuesta ya está plasmada en las dos iniciativas de decreto por el diputado Alberto Batún y el diputado José Luis Guillén, aquí presente, pero como decía hace dos días la conferencista Ceci Lavalle, no es solo necesario insistir, sino seguir persistiendo. Muchas gracias.